La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, condena los ataques israelíes a las fuerzas de paz de la ONU en el Líbano. Meloni dijo a los periodistas en una rueda de prensa en Beirut que atacar a la fuerza provisional de las Naciones Unidas en Líbano es inaceptable. Meloni, que aseguró ser la primera jefa de gobierno que visita el Líbano desde el comienzo del conflicto, dijo que acababa de llegar de una cumbre de alto nivel de la Unión Europea en Bruselas, donde la crisis en Oriente Medio estaba en el centro de las discusiones. Gracias.